Vamos a escuchar las palabras del señor Rudy Juárez, también ahí se encuentra Mike Garza, ambos de la promotora Juárez Rolos Promotions. Gracias a todos los peleadores por escogernos para pelear nuestras carteleras y pues va a ser un show en la Isla del Padre, que va a haber un festival de motos y de carros. Este día va bastante arena y vamos a tener bastantes peleas por la primera vez en la historia del Bahía, no creo que haya habido alguien que tenga 18, 17, 18 peleas antes, como lo que vamos a hacer en este evento. Estamos muy orgullosos de hacer eso y estamos muy felices por nuestro aniversario, que cumplimos un año de... Yo y Rolos, este de novios, de hacer este proyecto y gracias a Dios, gracias a toda la raza que nos ha ido maravilloso en nuestro cuarto evento. En nuestro quinto evento rentamos una arena y casi la llenamos todo este año. Fue algo extraordinario y lo más estamos felices para seguir adelante. Tenemos planes muy grandes que vienen para adelante, unos contratos muy grandes que firmar con nuevas personas que van a entrar en nuestras vidas. Y gracias a Dios, vamos para adelante. Muchas gracias a todos. Y las palabras del señor Rudy Juárez. Ahora vamos a escuchar a Mike Garza. Yo voy a hablar un poquito de las peleas que vamos a tener en la Isla del Padre. Aquí hay varios caras y caras que se van a hacer. Va a haber unas peleas muy buenas. Va a haber una revancha, la del monstruo contra Camacho. I'm a finish business, se llama... No terminamos, no empezamos. Ojalá la Ión se vuelva una corpa para que acabe bien. Pero... Quieren ganar los dos. Tenemos también a Javier. Él quiere ganar para dedicársela a su papá. También tenemos a... El WWBO, que van a estar peleando aquí, lo tengo frente de mí en el cinturón. Es una... Es una pelea muy, muy dura. Yo cuando vi los contratos con ellos, les pregunté dos, tres veces. Están seguros, ¿sí? Va a ser una pelea dura. Es going to be a really hard fight for the WWBO. Now I'm going to say in English or region, you know what I'm going to say there. And they want to fight. They say, yes, I want to fight. Segundo, say, yes, I want to fight. So that's a... A really, really good fight. También tenemos a... El tanque. El bando, la mandó un mensaje allá del Areo. Quien le quiere mucho en la cabeza, dice... Yo no sé por qué todos piensan que el tanque está fácil. No sé por qué piensan que el tanque está ísimo. Es que tienes cara de niño bueno, güey. El tanque va a estar peleando ahí. Vamos a tener la única mujer que va a estar ahorita, que es profesional aquí en el Valle. Taima García. Ya casi hace un nuevo rato, con un debut también de México. Va a ser la primera vez que juega los Roles Promotion. Nosotros vamos a tener una mujer en los de Carlonera y para nosotros es un gran orgullo apoyar a las mujeres del deporte. No crean, si las queremos un chingo. Es un topsy, tío. Y lo dijo Roles. Esa es otra cosa, güey. Es otra cosa. Lo dijo Roles. Lo pensó, lo dijo. Sí. Edgar Rosales va a pelear con el que curió Brian. Pelea muy bien el muchacho. Son peleas buenas. Brian va a pelear contra el que periós con Roberto. Es un peleador bueno. Tsunamis. Todos los van a tener peleas duras. Van a estar muy buenas las peleas. Castillo. El papi chulo le estamos traiendo a uno de allá de Argentina. El papi chulo, allá en la esquina dice el papi chulo. Castillo. Ya también va a estar bien chulo, dice que la va a hacer la competencia. ¿También está el primo del tomate? Lerma contra Polanco. Contra Jirito. Contra Chiquis. Rooster. También tenemos al tomate. Estamos buscando el contrario todavía. Todavía no tenemos seguro el tomate. Pero tenemos a... ¿Cuál es su nombre? ¿Pitman? Tom. No me olvidé tu nombre. Tenemos a Tom con Brasilian. Ahorita vamos a hacerlos caras a caras. Muchas gracias por darse el tiempo de venir dos, tres horas a estar aquí en la conferencia de prensa. Apoyar a sus boxeadores. La vez pasada dijimos... Yo y Juárez. Juárez y yo. Que nuestro sueño era llegar al Pina Rina. Y casi lo logramos. Nos faltaron mil quinientas personas más. Adolfito. El Torito. Lo dije hasta con cariño, amigo. Esteban Garza. Infante. El monstruo. Todos. Si tiene uno, se le queda afuera. El Adolfío. Ya tiene dos, tres peleas que se le cae. Imagínense como boxeador. Cómo te sientes. Que estás entrenando y luego se te cae la pelea. Dos semanas antes de pelear. Ahorita ya está amarrado desde ahorita. Gracias a Dios ya se amarró esa pelea. Va a dar una pelea dura. El vato lleva como seis y cuatro. Va a estar buena. Y unas cosas que no tienen cortadas allá en México. Ya sabes que allá en México hacen magia. Pero estamos preparados para lo que venga el amigo. Otra de las cosas para nosotros. Yo estoy trabajando para mucha gente que no sabe. Yo estoy trabajando con los Torres. Con Mark. Y para nosotros es un orgullo que Aizen Torres va a estar en la campanera de nosotros. Esa pelea ya casi un 100% de ese muchacho que lleva 10 en una. Lleva un muy buen récord. Ha estado trabajando muy duro. Y lo vamos a estar ahí en la campanera para que... Es la primera vez. Y lo digo bien seguro. Que se van a hacer... Nos dieron permiso para 20 peleas. Vamos tratando de hacer las 20. Pero si queramos 18. Es la primera vez en la historia de RGP. Y estoy hablando de orilla a orilla. De la Lleva hasta la Isla del Padre. Que se hace un evento de 18 peleas. No se imaginen ustedes lo difícil que es para amarrar 18 peleadores. A veces es duro para uno. Amarrar a uno. Ahora imagínense el 18. Es la primera vez. Va a haber 18 peleas. Vamos a empezar temprano. Se van a abrir las puertas temprano. Va a estar bien bonito. Va a haber un carnaval. Va a haber casino. Va a haber... Vamos a meter máquinas de... De... ¿Cómo se dicen? De juego, de juego. Slot machines. Vamos a meter slot machines. Vamos a meter poker timers. Tables. Lo vamos a hacer... Ya ven que muchos usan la frase... Vega style. Bueno, si vega style nomás... Nosotros sí vamos a meter mesas de poker. Vamos a meter maquinitas. Vamos a meter muchachas caminando. Como en Las Vegas. Ahí sí va a ser... Vega style. ¿Ok? Banda. Grupos. Se la van a pasar a gusto. Se lo prometemos. Nosotros lo que estamos tratando de hacer... Es de ser una promotora... Un poquito diferente. Y que nos sigan los demás. Que nos sigan. Eso es lo que queremos. Para que ellos tengan mejor beneficio. ¿Ok? Nos prometimos que ahí vamos a llenar... Pinarita. Ahora vamos a llenar la Isla del Padre. Vamos a hacer un descapaya allá. Vamos todos juntos a la Isla del Padre. ¿Es que sí o no? ¡Es la del Padre! ¡Vamos a la Nación! Muchos frutos. Un aplauso para el señor Robo Mike Mullins. No me queda nada más...